¡Gracias! 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 Por lo anterior y porque estamos conscientes del papel que jugamos como municipio en el contexto estatal y nacional, el acto que hoy nos convoca es de la mayor importancia, por lo menos por tres razones determinantes. Primero, porque es el primer aniversario que conmemoramos después de un largo periodo de Cacicasa del que despertamos gracias a la ola de transformación que inundó al país el año anterior y al renacer la conciencia cívica de nuestro pueblo que digno claro y no contundente, ya va a dar a la corrupción, al abuso, a la depredación de nuestros recursos. Segundo, porque nuestra historia, costumbres y tradiciones merecen ser honradas, respetadas y discutidas para conocimiento de las próximas generaciones. Tercero, porque a diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, donde los protagonistas de estos festejos eran los miembros de la clase política, hoy con este gobierno democrático otorgamos a los verdaderos protagonistas y constructores de la historia del municipio en lugar de un nombre que les corresponde. Por eso instituimos la placería de mérito civil municipal de la que hace unos momentos dimos cuenta. su difusión fue pública, por internet y redes sociales se registró quien consideró que acreditaba méritos y acciones suficientes para ser honrados con tal distinción. El Consejo de Premiación dirimió entre las acciones relevantes de un propuesto u otro, un uso de su militancia política. En cada uno, en cada y uno de los esfuerzos homenajeros, de los hoy homenajeros, florece la esperanza de un futuro mejor para los petamaquenses. Todas y todos los encarabonados constituyen ejemplos de vida a seguir con todos nosotros. representan lo mejor de nosotros mismos, el rostro de la fe en el futuro, de la alegría, el respeto, la felicidad y la constancia. Historias dignas de ser contadas que sabemos que se repiten a diario en nuestro querido municipio y que nos inspiran a dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Lo mismo en los conjuntos urbanos que en los pueblos, en las colonias y en los racionamientos. Su presencia en esta ceremonia nos confirma que somos un pueblo grande, noble y trabajador, que no nos rendimos ni nos alegramos ni nos alegramos ante las universidades, que somos únicos pero a la vez distintos. He ahí nuestra fuerza, que se presenta en la pluralidad y diversidad, no en la uniformidad. Somos parte de una entidad pujante y dinámica que vive hoy también una realidad política y nos demanda a los protagonistas de esta novedad, a quienes ostentamos la representación popular, actuar con altura de miras, con visión de futuro y ponernos a la altura de las nuevas circunstancias que el mundo nos impone. La relación entre el Estado y el municipio está prevista por la Constitución, como una en la que no ocupa la superioridad de un nivel sobre el otro. Se nos exige a ambos respeto, cordialidad y civilidad, cualidades con las que en todo momento el señor gobernador ha distinguido a Tecama, a su gobierno y a su presidenta. Y el pido, señor secretario, se ha permitido transmitirle nuestro saludo y reiterarle nuestra disposición de la mano con el señor gobernador. En toda iniciativa, que signifique un beneficio para nuestra población, unimos parte de una gran nación, de un país que transita su cambio de régimen, lo hacemos con alegría, con fe y esperanza, convencidos de que avanzamos bajo la conducción de un liderazgo que sacude y moviliza conciencias, que nos llama a terminar de una vez y para siempre con el cárcel de la corrupción, de la simulación y del engaño, que a fuerza de racionalizar y eficientar el gasto público, ha logrado imprimir al gobierno un auténtico sentido de solidaridad social. Aquí no creemos en el cambio, en Tecama vivimos el cambio. Basta mencionar los más de 13.000 adultos mayores, beneficiados con el don de pensión, o los más de 12.000 jóvenes que preparasen a nivel medio superior, reciben la beca Benito Juárez, que proviene del recurso de todos los mexicanos. La ética del poder son los resultados, y con esto el Presidente de la República acredita el cumplimiento de su palabra. Me enorgullece ser la portavoz de un saludo de los tecamagenses a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, que con toda disposición y determinación impulsa el proyecto de infraestructura que nos otorgará a los tecamagenses de la vocación económica y la prosperidad que tanto anhela nuestra población. Eso representa el aeropuerto de Santa Lucía, trabajo, desarrollo y oportunidades. Amigas y amigos son muchos los retos que tenemos por delante, aun a pesar de los grandes esfuerzos que juntos hemos realizado. La carrera es de tan magnitud que nos exige la mayor concentración. Trabajar con toda la energía de que seamos capaces y aprovechar al máximo los recursos, siempre escasos, de que disponemos. Su gobierno está actuando con toda convicción y firmeza, administrando hasta el último peso con sobriedad y responsabilidad. No nos hemos permitido caer en frivolidades, autocomplacencias o en la tentación de andar de quedar bien con unos cuantos a costa del malestar de la mayoría. Estoy empeñada en lograr que nuestra Policía sea una de las mejores del Estado y para ello hemos implementado mecanismos perversos y estrictos de control. Pueden tener la certeza de que ya no es desde la Policía donde se fragan los delitos. Hoy nadie les pide que votan prudas ni que paguen por sus patrullas uniformes o armas. Trabajamos para lograr que nuestras calles y avenidas principales queden fragmentadas. Por eso estamos construyendo 500 mil menos cuadrados de revalentaciones en realidades que gradualmente nos permiten estudiar con mayor comunidad y velocidad. Hemos otorgado mantenimiento mayor a más de 30 pozos y estamos ejecutando una gran cantidad de obras públicas que nos permitirán disfrutar mejor de nuestra ciudad, incluida la rehabilitación integral del Parque Sierra Hermosa, que volverá a ser el mejor del Valle de México, como lo comprometí con todos los pequeños y pequeñas de las colonias populares. Ya contamos con el primer albergue para nuestros abuelitos abandonados y cerraré nuestro año, duplicando las casas de día y con medio de número de noticiarios, entre muchas otras acciones. En este, nuestro aniversario 194, les convoco a que juntos redondremos esfuerzos a cerrar filas y a trabajar unidos. Estoy seguro de que, por más adversa que sea cualquier problemática, ninguna será tan grave que con trabajo y unidad no la podamos resolver. El tiempo por venir es provisorio, pero solo lo podremos construir si todos participamos y nos comprometemos, si cada quien hace la parte que le corresponde, los niños estudiando, los padres educando, aquellos que tenemos la obligación de pagar impuestos, contribuyendo y el gobierno administrando con honradez los recursos y actuando con estricto respeto a la ley. Así iniciamos este gobierno y así continuaremos, imponiéndonos siempre y en todo momento alcanzar la meta de no perder la autoridad moral con la que casi cien mil tecamagenses nos hicieron depositarios de su confianza abrumadoramente. No fallaremos, hasta el último aliento estaremos empeñados en cumplir y en hacer las cosas bien. Pese a los ataques de los adversarios y a la resistencia de los mismos de siempre, demostraremos que de cada vez más fuerte de los intereses mezquinos de quienes confundieron lo público con lo propio y de aquellos que acaban de recibir cualquier milagra son capaces de enamorar las peores causas. Felicitémonos por nuestro ordinario que somos, por nuestra historia y por nuestro presente, pero sobre todo por lo que juntos somos y seremos capaces de lograr. El futuro es nuestro, vamos por él, vamos a construir una esperanza pura y próspera que nos merecemos. Muchas gracias. En el momento del motivo, nuestra última calabonada de este año es Sonia Marcella Fernández Villagópez, de 59 años de edad. Él es el mismo que él es reconocida debido a su destacada trayectoria en diversos deportes, y en diversos deportes, pero especialmente en el triatlón, disciplina en la que ha obtenido primeros lugares nacionales. A continuación... A continuación... Atentos a la iniciativa de la titular del Ejecutivo Municipal y conforme a la autorización del Ayuntamiento, el Consejo de Previación emitió en fecha reciente el dictamen por el cual fueron seleccionados este grupo selecto de tecamaquenses, distinguidas y distinguidos, que representan lo mejor a nosotros mismos en diferentes áreas. A continuación, quiero respetuosamente solicitarle a la presidenta municipal y al cuerpo de inicio, sea tan amable en otorgar, conforme al dictamen del Consejo, la presea al fortalecimiento municipal, al general diplomado de Estado Mayor, César Augusto Bonilla Moroso, comandante de la 37ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en atención a las acciones ejecutadas por dicha institución de beneficio de nuestra población durante el desempeño de su encargo, que han contribuido a lograr la disminución de los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad de nuestros habitantes. Gracias. 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 Y sus trabajos han contribuido al desarrollo de la ciencia y al campo mexiquense. El director de la teoría del equipo científico y de investigación Acágue Bisperco de Energía De 28 años de edad De la comunidad de Ría de San José Ella es reconocida también por su relato de agilidad Como divulgadora de la ciencia y el conocimiento A través de la página titulada La Ciencia de Traste Que cuenta con más de un diseño y un diseño El director de la teoría del equipo científico De lecturas y cultura es Carlos Reyes de la Cruz De 38 años de edad Decido en la colonia de San Martín y San Martín Que en esto se ha conocido Nos sostiene tan antes de trayectoria Como artista clásico Durante los cuales ha participado en más de 60 exposiciones colectivas 14 individuales en otros estados de país y nacionales de edad Por lo que les queda Al mérito deportivo Acude en representación de su hija menor El padre del determinante Gabriel de Sufieres Nuestra mujer ya da cuenta de 5 años de edad Es de la comunidad profeta del bosque Y es reconocida por su participación En elementos y carreras de atletismo En donde sobresale en el tiempo A su propia edad y en tu ciudad Llamamos a ti A Gilano Osuna Ramos De 12 años de edad Del conjunto humano real de Sol Y es reconocido por su delegado desempeño Fondo agresista En los sueños intercompeñados En el Nacional Aliento de los Guerreros 2015 En los deportivos nacionales de educación básica En Agapulto Guerrero Y hoy en día en el primer lugar En el trato conmigo Construyendo ciudadanía Apenas el 24 de agosto del presente año También llamamos por favor A Ana Valdina Andrés de Díaz De 16 años de edad De pueblos de Reyes a Rosar Quien es reconocido por su gran trayectoria Contraladora Destacándose por la atención de premios Y reconciliados en múltiples competencias Solicitamos también Al destacado deportista mexiquense César Daniel Belman Ortiz De 25 años de edad De 25 años de edad Quien es reconocido por representar Con méxico a nuestro país En competencias internacionales de entrenismo Últimamente su destacada participación En los nuevos paramericanos De Lima 2019 Donde fue guía de la atleta Ganadora de la medalla de hoy Con méxico a mi familia Aplausos 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 Sección Bosques, quien recibe este reconocimiento por ser educativo por el fútbol entre familias y niños de su comunidad a lo largo de los últimos 11 años. Este trabajo ha contribuido al fortalecimiento de los lazos de integración comunitaria y al de la dedicación de conductas inclusivas entre niños y jóvenes. Nuestro sujito de alumnado es Luis Eduardo Bautista Pradas, de 10 años de edad, de fraccionamiento niña del carro, y es reconocido porque a su corta edad ha tenido desesperos por salir de competencias nacionales e internacionales de natación clásica y con aletas. Llamamos también a Hugo Camiller Gutiérrez Número, de 19 años de edad, de fraccionamiento o de agua, quien es reconocido como su destacada trayectoria dentro de la disciplina del carácter 2, en la cual ha obtenido regalo de cinta negra, premios, reconocimientos y certificaciones a nivel nacional e internacional. En esta categoría vamos a mencionar a los gananudados en la categoría al médico pedagógico y la docencia. Solicitamos, por favor, a la maestra de alumna de Lucía Camilleros Torres, de 30 años de edad, ella vive en la colonia Roma Bonita y recibe este reconocimiento, debido a que la autoridad educativa le otorgó el reconocimiento como mejor docente del ciclo escolar 2018-2019, lo cual le permitió a ser la directora general para el ciclo escolar 2019-2020. Al profesor Carlos Díaz Número, de 41 años de edad, vecino de San Francisco Bautista, quien recibe este reconocimiento por su trayectoria destacada como docente, también por haber sido reconocido en cuatro ocasiones como uno de los mejores maestros del Estado de México. Solicitamos también al maestro Emanuel Romero de los Santos Miguel, de 30 años de edad, del pueblo de San Lucas Colos. Con el resultado de nuestra meditación, en el tercer grupo de evaluación del secretario docente y el alto compromiso demostrado en las actividades pedagógicas a su cargo, que se refleja en la innovación y en el aprendizaje de sus alumnos. Nuestro presidente, oberajeado, es el profesor Fidel López Valencia, de 55 años de edad, director de la escuela secundaria Mártires de Chicago. Reciben este reconocimiento debido a que, por su liderazgo, la institución a su cargo sufrió una transformación radical para convertirse en una de las secundarias más reconocidas y con mayor defensa en el conjunto de los líderes de este campo. Aplausos Y a nosotros también, a la profesora Gloria María del Pilar Méndez Méndez, de la cabecera municipal, 57 años de edad. Ella preside este reconocimiento, dado que a su vez, la comunidad educativa a su cargo le ha distinguido como una líder responsable y sensible, al igual que por su desempeño de más de 40 años, como docente en la comunidad de San Juan, por un metro. Aplausos Llamamos también a Teresa Lidia Martínez Núñez, de 45 años de edad, de la policía municipal. Aplausos Llamamos también a la profesora Rocío Flores Lara, del fraccionamiento Ojo de Agua, quien es el que es reconocida por su trayectoria presente y directiva, que le ha hecho alrededor a únicos reconocimientos y a ser relleno de equipos tratados de acompañamiento a los consejos técnicos escolares, entre muchos ojos. Aplausos Llamamos también a la maestra Randalera Adriana Acevedo Villalueva, de San Pedro de Arzobro. Aplausos Ella reconoce a ella y es reconocida en este acto, con los resultados obtenidos en la elaboración del desempeño 7, de lucha y secundaria en la secretatura de Ciencias 1. Aplausos Aplausos Solicitamos a ella, a nombre de la María Patricia González Ramírez, residente de la economía de Novo Bonita. Aplausos La maestra Patricia González es reconocida en esta ocasión debido a su destacada formación académica y a que su labor como docente dentro de la letra Gama le hizo acreedora a que la Fundación Internacional para la Autentud la seleccionara como más participadora para impartir talleres y niveles de su sistema en el municipio superior en otras comunidades y países. Finalmente, en esta categoría, al médico pedagógico y la docencia, solicitamos al profesor Miguel Ángel Aguilar Martínez de Reyes Acosada. El profesor Miguel Ángel es reconocido debido a su mayoría de más de 30 años como docente y subdirector académico de la Prefatoria Oficial del Número del 37, cuyos alumnos recuerdan que la admiración y gratitud por la concluencia, honestidad y pasión, con las de siempre que ha ejercido su honor y vocación normativa. En la siguiente categoría, al trabajo a favor de la comunidad, solicitamos la presencia del licenciado maracantónico Alejandro Stokes, presidente del Club Rotario Catastro de Calipé, Estado de México, quien en conjunto con el Club Rotario de San José de California, Estados Unidos, recibe este reconocimiento. Por el apoyo que ha mandado, principalmente a los niños y camagenses, descasos y rusos y a personas con discapacidad, a quienes han provenido, decían de nuevo, y a las personas que traen a la gente, contando en esta decisión. Los otros grupos, los que solicitamos hacer llegar a este reconocimiento, el Club Rotario de San José de California, Estados Unidos. En la mayoría, al impulso y desarrollo económico, llamamos a este escenario, al señor Juan Francisco Barrera Rajel, vecino del fascinamiento Ojo de Álvaro. Quien recibe este reconocimiento, debido a que la empresa que representa Galletas o Anita, es un referente en la región de calidad, prestigio, generación de empleos y compromiso social. La última de nuestras ganancias en este año, en esta ceremonia, es la señora Maritana Izefe, de 83 años de edad. La política del parque, como la conocen sus vecinos del sector 40, de la sexta sección de los servicios de Cámara, es reconocida el día de hoy, por la pasión con la que desde hace 15 años, ha abrazado el proyecto de restauración, recortación y conservación de su parque. En este proyecto, en este proyecto, van a encontrar a sus vecinos y se van a tratar, de formar sobre todo, a los que moran. Por lo que hace a la ceremonia de la vida de hoy, presidenta, señores tiempos del camino, es cual. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. En este proyecto, sirve la mujer, sirve la mujer, sirve el viento, sirve el suelo. Donde hay un árbol por plantar, planta lo tú. Donde hay un árbol que enmendar, enmenda lo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acepta lo tú. Sé el que abate la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema, la riega mixta. Con su permiso, doctor Raimundo Martínez Carrafal, secretario de movilidad del Estado de México y representante personal en este acto del señor gobernador del Estado, licenciado Alfredo de Mazo. Ciudadana María la Vélez Iscarante, presidenta municipal constitucional de Tecama, honorables autoritarios del presidio, ciudadanos o enriqueados, público y en general. No puedo dejar de agradecer y manifestar mi juicio por tener la oportunidad de hacer uso de la palabra en este día tan especial en el que nos reunimos para celebrar el 124 aniversario de la elección de nuestro querido municipio, que sirve como marco majestuoso para la entrega de la presea al México Civil Municipal de Cama, Estado de México, edición 2019. Misma en la que por primera vez se realiza mediante convocatoria abierta a la ciudadanía en general, sin distinción alguna. Por este reconocimiento, al honrado de Ayuntamiento, por haber aprobado esta iniciativa de la presidenta municipal que se corresponde con el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, como siempre, han reiterado su compromiso de continuar con el Gobierno de México y de los Estados de la República, para realizar diversas acciones que contribuyen al desarrollo y a la creación de la nación. El día de hoy me siento muy honrado a recibir tan importante presencia que me otorga en esta nación el municipio de Tecama, que es la mayoría de los municipios. Como ejemplo del fortalecimiento que existe del trabajo en conjunto con el Ejército Mexicano, y siento que no es tan asafia persona, sino al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, por el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para ayudar con la seguridad y fortalecimiento social en este municipio y en general del pueblo mexicano. Sin duda, nos encontramos comprometidos con la estrategia de paz y seguridad que ha implementado nuestro mando supremo, la cual busca alcanzar la paz y la tranquilidad del pueblo de México disminuyendo la seguridad del país y trabajando en conjunto con los tres órdenes del Gobierno. Cabe mencionar algunas acciones implementadas en este municipio, como es la labor social, el plan del Ejército Mexicano, la campaña de canje de armas. Más sin embargo, se ha implementado el acercamiento con las autoridades federales y estatales y muy en particular con las municipales y específicamente con el municipio de Tecama. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, nos encontramos con Omar que precisamente, bueno, pues en representación de Galletas Juanita. ¿Qué representa este premio, este reconocimiento? Pues es algo muy gratificante que nos anima a seguir trabajando con nuestra comunidad, con nuestra empresa, con nuestra gente que colaboró con nosotros. La verdad que nos sentimos muy honrados con este reconocimiento y nos vamos a seguir trabajando. Así es, este premio que se te da, se te da en casa, donde como empresario ha crecido de forma pues bastante interesante estas galletas ya conocidas no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Afortunadamente el producto ha sido del agrado del público, de la gente consumidora y nos ha permitido poder explorar nuevos mercados, no únicamente lo que es la parte cercana del Estado de México, sino también lo que es los Estados Unidos vecinos e inclusive también ya estamos mandando este agrado por los Estados Unidos. Felicidades, ahí está el reconocimiento que se le da a Omar de Galletas Juanita. Así que bueno, pues gracias y también un valioso rotario que viene haciendo bastantes cosas por los chicos de la comunidad. Con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!